I'll make a brand new start of it In old New York I'm brazilian natural I feed a lot of salt Are you American-Brazilian? Arabic, American, Brazilian You have it all, complete Thank you sir My friend is here Bye I'll be back to Spain Bye Add me on Facebook Bye Bye, bye Hello Hello, how are you? How are you? From Spain And you? From Guatemala Do you want to go to the statue? To the statue, wow Is it free? No, it's free It's New York City Why? They gave me a lot of things Who? I don't know I'm a woman of Guatemala How are you? 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 25 minutes for this 15 15 But it's Very fast It's a beautiful day It's a beautiful day It's a beautiful day To see the sky from above Okay, it's fine It's fine It's fine I want to know you, girl How are you? 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 How are you due to What is it? I can't imagine you live in the road I know you live in the metro The I put on the shit The holy name of here Who? Who? Who is she? Who is she? From the house How are you? Who is she? Who is she? Who is she? Así es que... Y sin responsabilidades. Y sin responsabilidades. Porque no tiene nada de responsabilidades ni preocupaciones ni nada. La verdad es que el tío se lo monta que te cada. ¿Tú has entendido lo he hecho antes? ¿El qué? De que estaba antes, ganaba 5 mil dólares. Sí, pero estaba, era diferente. Estaba encargado y tenía preocupaciones y todo eso. Ahí está su burro, trabaja su burro. Cinco días a la semana, dos días libres. Y el tío gana 4 mil pesos. No, no. Más las propinas. Más las propinas, más los tips. Porque aquí funcionan con tips. Correcto, unos 5 mil dólares. Bueno, después vamos a ir al World Trade Center. A ver el memorial. Y ya pues, no sé, vamos a improvisar. No, no sé, vamos a ir al World Trade Center. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Where are you guys from? Spain. Spain. This is a good machine. This? Yeah. It's a good machine. This is expensive. Yeah. This is a good machine. This is a good machine. vamos a ver el bolso acá, la gorra, la cámara lo puede llevar, pero dame ver el selfie es pequeño tiene que dejar el selfie stick este el selfie lo tengo que dejar la cámara es pequeña entonces si abren que no pueden llevarlo si se estrella normalmente cae en el agua pero si cae en el agua no, los viernes no nunca se han caído los viernes los viernes no se caen ¿cuándo se ha caído? otro día pues no los viernes ¿ya está? ¿algo más? hoy es sábado ¿y la gorra? no, la gorra tío, quiero salir en el vídeo con la gorra venga porfa, porfa, porfa tú ves los pelos que llengo ¿cómo voy a salir con estos vídeos? en España no puedo salir así, me la pongo para atrás me gustaría ayudarte por favor son regulaciones federales no me jodas con un peine, te da una peinadita ¿tienes peine tú? déjame por favor llevarla es que me gustaría pero mira que es lo que pasa me gustaría pero hay regulaciones que hay que cumplirlas si yo te permito a ti vas a decir ven acá oye yo te digo llévatela desde que tú pises un pie ahí pero van a venir los clientes de seguridad de tu vecino me estaría así o sea no puedo evitarse esa situación mira el pelo el tipo que luce bien el pechón levanta peces ay no 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 el stripper está bien si stripper como como sabes como sabes que es stripper no me vaya a botar esto ¿ok? entra dentro de un bolsillo afuera afuera dos líneas amarillas en el piso tienen que caminar con él hacia el helicóptero en medio de la línea amarilla con tu cilineo dentro del helicóptero se permite afuera no cuando camine dentro del helicóptero tienen un cinturón se lo ponen y tienen unos gc también se lo ponen para que puedan interactuar por medio de un micrófono que tienen los gc a su regreso estén sentados no salgan del helicóptero no abran la puerta ese trabajo de este señor te lo hará porque te lo traerá de vuelta en su disposición en un minuto ¿vieron el video de seguridad? ok y sabe como funciona esa la avenida y como los aviones en caso de emergencia ¿estás hablando? ya i'm done let's go come on guys follow him si es feo si ok 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!